A partir de esta semana, el área de salud de la Caja Costaricense de Seguro Social en Pérez Celedón solo dispondrá de espacios específicos para la aplicación de la vacuna de COVID-19. Muchos de los lugares que estaban disponibles días atrás ya no estarán funcionando precisamente con aplicación de las diferentes dosis, tanto pediáticas como para mayores de 12 años. Así lo dispusieron las autoridades. El polideportivo ya como son menos días, entonces lo vamos a eliminar como puesto de vacunación y se trasladaría al vacunatorio central de San Isidro. Se va a comunicar oportunamente, como comunicamos todas las semanas, dónde va a haber, sí va a haber oportunidad para aplicarse su segunda, su tercera dosis o iniciar esquema, para los que están pendientes, pero sí tener claro que no van a existir puestos todos los días. Va a haber vacunación toda, o sea, va a haber una opción para vacunarse en alguna parte, ¿verdad? Eso es, nada más es estar pendientes dónde y el horario, ¿verdad? Que va a ser, ese sí es como usual, pero sí es estar pendientes para aplicarse y completar el esquema. Aquí les brindamos los datos. Esta semana del 4 al 9 de abril solamente se estará atendiendo. En los puestos de Villaligia, en el EVAIS específicamente, es el lunes y martes de 2 de la tarde a 6 y media de la tarde. El sábado atenderán de 8 de la mañana a 12, medio día. En el vacunatorio en San Isidro del General solamente estarán este martes de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el EVAIS de San Andrés estarán jueves de 9 de la mañana a 2 de la tarde y el viernes de 9 de la mañana a 12, medio día. Se estarán aplicando las vacunas en estos puestos a las personas mayores de 12 años y se aplicarán primera, segunda y tercera dosis con Pfizer. Eso es importante para que lo tengan muy en cuenta. Autocitación únicamente para la tercera dosis en los EVAIS de Villaligia y en San Andrés que se pueden sacar por medio de vacunacovid.ccss.sa.cr. Recuerde llevar la cédula de identidad y la tarjeta de vacunas. En el caso de la vacunación pediática COVID-19 esta semana, es decir, los niños entre 5 y 11 años estarán aplicando primeras y segundas dosis de Pfizer, específicamente en el EVAIS de Villaligia este martes de 2 de la tarde a 6 y media a la tarde y el sábado de 8 de la mañana a 12, medio día. Mientras que en el vacunatorio de San Isidro del General también estarán este martes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Llevar el libro o la tarjeta de vacunas. Según explicaron las autoridades de la CAE costarricense Seguro Social, también la intención es que los equipos ATAP también realicen visitas a los diferentes hogares.